En RinaWare no solamente queremos que nuestros utensilios de cocina le ayuden a dominar el arte del buen comer. Queremos ayudar a crear un mundo mejor mediante la reducción de desperdicios. La serie Silstra ofrece una garantía vitalicia. Puede comprar con la confianza de que con el cuidado adecuado no tendrá que reemplazar o desechar sus utensilios. RinaWare se preocupa por la sostenibilidad, promoviendo prácticas amigables con el medio ambiente a través de los productos que diseñamos, creando utensilios de cocina duraderos que pueden ser pasados de generación en generación, reduciendo la dependencia de plásticos de un solo uso, evitando desperdicios producidos por comidas empacadas al promover cocinar en casa, tomando los pasos necesarios para utilizar empaques reciclables y biodegradables y usando materiales que le permiten cocinar con menos energía y agua.